Que antes sean bienvenidos al tercer y último reality check de la semana Este reality check honestamente va a ser un poco diferente Ya que por lo general pues tocamos varias noticias Y al final dejamos la noticia más polémica Pero el día de hoy, la verdad, como ha estado muy tranquilito el día Al parecer desde que la gente yo ubica que me he convertido en Mr. Polémicas Están tratando de portarse bien, o eso quiero creer Sin embargo, tampoco los quería dejar yo sin video Y adivina qué, hoy tenemos una nota buena Ya que Dave Meltzer afirma que Bray Wyatt slash The Finn Son los nuevos enterradores del talento en los rosters de Raw SmackDown de WWE Así es que se me hizo muy interesante hablar acerca de esta opinión que tiene Meltzer Pero bueno, antes de eso, vamos a tocar unos cuantos temitas así por encima Para que no se vea tan vacío este reality check Empecemos con Tessa Blanchard, la excampeona de Impact Wrestling Quien recientemente pues fue liberada de su contrato Al parecer se le acusó de tener secuestrado el campeonato de Impact Wrestling Ya que por si no lo sabes, pues bueno Tessa Blanchard es la excampeona de Impact Wrestling Y su historia al convertirse en la primera mujer en ganar el campeonato mundial de Impact Wrestling O sea, el de los hombres, no el de los knockouts Entonces, pues bueno, esto pasó a finales de año Sin embargo, por la contingencia del COVID-19 Y que actualmente ya reside en mi México querido Se le ha hecho imposible poder regresar a los Estados Unidos Para los programas, grabaciones, peleas y demás Así es que, pues bueno, Impact le dijo Ok, entendemos que ahorita no puedes venir Pero mándanos material Mándanos promos para hacer spots E ir alimentando tus futuras rivalidades Cuando ya todo este pedo pase Pero Tessa se negó No lo hizo Y ambas partes pues llegaron al acuerdo De que ya no iba a estar trabajando Pero fue despedida como campeona Por lo cual el campeonato sigue en su poder Y según, ella estaba pidiendo Una cantidad Bastante de dinero Pues que era una cantidad exorbitante Para regresar al campeonato Sin embargo, gente cercana a Tessa Blanchard Ha negado todas estas acusaciones Ya que dicen que Impact Wrestling Nunca se ha puesto en contacto con ella Entonces, si no se ponen en contacto Pues ella, como sabe a dónde lo tiene que mandar Entonces, hasta esta semana Se pusieron en contacto Y pues bueno, le mandaron una dirección Para que ella Bueno, no depositara porque no es dinero Pero para que ella Mandara el campeonato Y regresara a las filas de Impact Wrestling Y bueno Esto me da mucha risa Porque para empezar Me recuerda mucho la historia de Brock Lesnar En New Japan Pro Wrestling Si no te la sabes Te la cuento Y es que Brock Lesnar Cuando sale de WWE Por el 2002 Él se fue a Japón A New Japan Y en su primer combate Se coronó campeón máximo De la New Japan Pro Wrestling Entonces, pues bueno Tuvieron ahí una diferencia De acuerdos Y pues a Brock se le debía dinero Entonces La única forma de que Brock se asegurara De que le iban a pagar Era teniendo el campeonato En su poder Y no lo regresó Hasta que pues bueno Le pagaran su adeudo Entonces Aquí me recuerdo mucho la historia Obviamente las razones de Lesnar Pues eran diferentes O sea, no era tanto Por ser egocéntrico Si no era porque Pues quería que le dieran su dinero Porque él cumplió Y quería que la Que la empresa cumpliera Perdón Y bueno Con lo de Tessa Blanchard Pues ya es algo Como de una actitud Un poco inmadura Sin embargo Al parecer Tessa ya ha mandado Al campeonato de Impact A donde le dijeron Que lo mandara Y todo bien Sin embargo Todavía no se sabe 100% Si el campeonato Ya ha llegado O si ha habido Algún inconveniente Yo les estaré avisando En los próximos días Y pues ojalá Todo esto se arregle Ojalá que Tessa No sume Otra polémica A sus recientes actitudes Las cuales no la dejan Muy bien parada Y bueno Si tú tuvieras el poder De tener el campeonato De Impact Wrestling En tus manos En tu casa En tu apartamento Y te dijeran Devuélvemelo Pero tú dices Yo no quiero Yo quiero devolvértelo Por cuánta cantidad De dinero Monetaria Tú regresarías Un campeonato mundial A la empresa de vida Yo honestamente Pediría unos 50 mil dólares Pediría unos 50 mil dólares Para regresar Un campeonato Porque 100 mil Se me hace demasiado Y 50 mil Se me hace Una cifra cagada Simplemente Para la anécdota De que Ah si yo tuve secuestrado El campeonato de Impact Y pedí 50 mil dólares Y pedí 50 mil dólares Por él Pero bueno Esa es la historia De Pesablancha Que acontece el día de hoy Te invito a que en los comentarios Pues me digas Que Cuánta cantidad De dinero Tú estarías Exigiendo Para regresar El campeonato de Impact Y bueno Impact Y bueno Recientemente Se ha puesto Interesante Sobre todo Si eres muy fan De alguno De los ex luchadores De WWE Que han llegado A la empresa De Impact Y bueno Aprovechemos Para hablar De esta foto Vi que en redes sociales Mucha gente Criticó esta foto Ya que Empezaron a llamar A Impact El basurero De WWE De hecho A AEW También le llaman El basurero De WWE Cosa con la cual Pues yo no estoy De acuerdo Porque al final Del día Son empresas De lucha libre Y si a ti te corren De una empresa De lucha libre Pues a donde Vas a ir a trabajar A una empresa De boxeo Al banco No Vas a ir a una empresa De lucha libre Y obviamente Vas a ir Con la que Mejor acuerdo Hayas tenido La que mejor Te vaya a pagar O con la que Más libertad creativa Puede que tengas Entonces Se me hace un poco Injusto Que la raza diga Sobre todo Si tenemos en cuenta Que bueno NXT Se terminaría Convirtiendo En el basurero De las independientes Ya que bueno Todos los luchadores Que están en las independientes Llegan a NXT Para posteriormente Subir Al roster principal Y pues bueno Mucha gente De Impact Venía Para este Para WWE Entonces WWE También es el basurero De Impact Es una lógica La cual yo no comparto Honestamente Siento que ese tipo De comentarios Dañan un poquito El negocio De la lucha libre El amor de la lucha libre Te guste WWE Impact Wrestling IW New Japan New York Honor Lucha Underground AAA El Consejo Mundial De Lucha Libre GCW O sea Te guste cualquier Promoción De lucha libre Lo importante Es que ames El deporte Independientemente Si los luchadores Vienen de tal O cual empresa Lo importante Es que tienen trabajo Creo yo Lo importante Es que tienen trabajo Y que a lo mejor Les van a dar El uso Que en otras empresas No les dieron Entonces Bueno Esa es mi opinión Me gustaría también Saber la tuya Ya sabes Que la puedes poner En los comentarios Y bueno Van Lucha Libre Online Compartió una nota En donde decían Que AEW Había sido introducido A la programación De Sky En Italia Mientras que antes Ese puesto Le pertenecía A AEW Sin embargo No especificaron Por qué Nada más Fue como Vamos a alimentar La guerra Que tienen los fanáticos ¿Para qué? Para generar Interacciones ¿Por qué Lucha Libre Online Le encanta fomentar Como que Pleitos O debates Entre sus seguidores Porque mientras Más comentarios haya Y más visitas Tenga la página Es fuente de tráfico Que se terminan Convirtiendo en clips Que se terminan Convirtiendo en dinero A la larga Entonces Eso les conviene Es una estrategia Muy buena de negocios Muy sucia también Porque creo yo Que tienes que dar La nota completa No nada más Lo que a ti te convenga ¿No? Entonces Pues bueno Yo les voy a explicar Así súper fácil Porque es que AEW Ahora está en Sky En Italia Y mientras que WWE fue sacada De la programación La respuesta es muy fácil El acuerdo que tenían WWE Y Sky En Italia Llegó a su fin Este Por problemas de rating Por lo que tú quieras No se renovó Entonces Pues bueno Tienen un hueco ¿Cuál es la compañía De lucha libre Con la cual Últimamente Pues mucha gente Está hablando Pues es AEW Si acercaron Llegaron a un acuerdo Y ahora AEW En Italia Pues va a estar Este siendo Reproducida Dada a conocer En Sky Ya que pues bueno En Reino Unido Digamos que AEW Tienen muy Muy fuerte Sus fans Más que en NXT UK Y pues Sky Italia Quiso aprovechar eso Y ahora van a poder Ver a AEW No sé si alguien de Italia Me esté viendo Por favor Si alguien de Italia Me está viendo Repórtese Pues para que pueda dar Como que la nota completa ¿No? Que si a mí me faltó Decir algo Lo pongo en los comentarios Pero esa es la verdad O sea si WWE sale de la programación Pero porque no se llegó A un acuerdo En ninguna parte Y bueno AEW Entra al salve De ese hueco ¿No? Cosa que pues Son negocios Al final del día Son negocios Y pues bueno Si no lo sabías Ahora lo sabes Ahora realmente Estás informado No estás siendo Uniado Y bueno Antes de ir con La nota principal Nada más voy a decir Como que una noticia Así por encima Que pues Es muy chiquita Pero pues para ya Irnos a A lo gordo Del programa Y no No estoy hablando De mi panza Por cierto Ya vieron mi camisa De hey I'm out of here Fuck you man Entonces Si te interesa Ver más diseños De estas camisas Te dejaré un link Aquí abajo Le das click Y pues yo creo Que tu intuición Te hará saber Que es lo que tienes que hacer Así que Daniel Bryan y Edge Este Actualmente están Siendo escritores En WWE Están empezando A tener control creativo Es un puesto Que obviamente No cualquiera tiene Tienes que tener Mucha influencia Y también tienes que tener Como que esta visión Para saber que es lo mejor Para los negocios Entonces si Se les está dando Esta confianza Y está muy chido Porque eso significa Que el día de mañana Que tanto Edge Como Bryan Cuelguen las botas Podemos verlos En WWE Trabajando en backstage Y creo yo Que ellos dos Tienen visión Del negocio Saben que es lo que funciona Edge recientemente Pues ha tenido control creativo En toda esta rivalidad Con Randy Orton Y ha hecho un muy buen papel Y bueno Daniel Bryan Durante la última década Hizo el movimiento Más cabrón Que la lucha libre Ha visto Entonces Se me hacen personas Que tienen Ese H factor Que están En el puesto indicado En el lugar indicado Y sobre todo En los momentos indicados Donde pues el producto Está teniendo una baja constante Y tal vez El conocimiento de ellos Y la frescura Y los nuevos aires Pues los hagan Levantar un poquito Los ratings Esperemos que Se vengan mejores historias Para ellos Y para la WWE en general Y bueno Si vamos Con la nota fuerte La nota gorda Y es que Dave Meltzer Ha dicho que Bray Wyatt O sea De Fenn Es el nuevo Enterrador de talentos Un nombre que pues bueno Años anteriores Se lo habían dado A John Cena Por ejemplo Brock Lesnar Roman Reigns Pues bueno Ahora Bray Wyatt Es acusado Por el señor Dave Meltzer De esto ¿A qué se debe? Pues bueno Dave Meltzer Se está basando En los últimos rivales Que ha tenido The Fenn Bray Wyatt Durante el último año Sabemos que La primera rivalidad Seria que tuvo Bray Wyatt Con este nuevo personaje Fue contra Finn Balor Donde lo derrotó Y pues bueno Tiempo después Finn Balor Termina regresando A NXT Como rudo O sea Finn Balor Durante todo su Su role En la marca De Raw Pues fue el chico bueno Este chico Que pues era muy inclusivo Tenía este eslogan De que Finn Balor For Everyone Entonces pues Lo hicieron Un chico malo Y pues Empezaron a haber teorías De que combatir Con The Fenn Te cambiaba para siempre La mente Ya que después de que Pues bueno Finn Balor pierde Entra Seth Rollins A la ecuación Y pues bueno Seth Rollins También se terminó Convirtiendo En chico malo E inclusive El Miz También se terminó Convirtiendo En el chico malo Entonces Hay una teoría De que Pelear contra The Fenn Te deja un pedo mental Bien cabrón Que te terminas Convirtiendo en rudo Pero bueno Esas son teorías Ahora vámonos Con la realidad Finn Balor No estaba siendo Muy bien utilizado Y pues Él sentía eso Más de dos años En la marca principal Y no tener nada relevante Pues le decían Oye creo que este No es mi lugar Quiero volver a NXT Triple H Facilitó las cosas Y bueno Actualmente Finn Balor Se encuentra En esta ronda De Triple Tren Match Para ver si se logra Coronar como nuevo Campeón de Norteamérica Ahora Seth Rollins Seth Rollins Tuvo un 2019 Demasiado loco O sea Empieza el año Con el apoyo De los fans Ganar el Royal Rumble Que pues bueno No cualquiera Ganó un Royal Rumble Y va a WrestleMania Vencer a Brock Lesnar Dan un combate Pues anticlimático En el sentido De que Pues bueno Para empezar Fue el opener Del show Uno no se espera Ver a Brock Lesnar Abriendo los shows De WrestleMania Entonces pues bueno Logra vencer a Brock Lesnar Y pues bueno Los fans están Que explotan De la emoción Al día siguiente Pues bueno Por una mala decisión creativa Él y Kofi Kingston Quien se había coronado Campeón de la WWE La noche anterior Pues bueno Tuvieron como que Un combate Para ver Quien iba a ganarse Los dos campeonatos mundiales Un combate Que pues bueno Interfirió De VAR Y luego Hicieron una Batalla de dos Contra dos En el Main Event A la gente A la gente no le gustó Y desde ahí Fue la caída Tanto de Rollins Como de Kofi Kingston A esto sumémosle Que Rollins Como el chico bueno Perdón Que Rollins Como el chico bueno No tenía un personaje Eh Tenía un personaje Muy básico Tenía el típico personaje De que Ay si Yo soy Seth Rollins El campeón Y voy a ser un buen Campeón Porque es lo que La gente quiere Promos muy vacías Promos que se sentía Que Seth Rollins No la sentía de verdad Y también eso Afectó demasiado A que el personaje De Rollins Se volviera Demasiado nefasto A mi obviamente Había veces Que Seth Rollins No me gustaba El Ron que tenía Su personaje Pero jamás Lo llegué a odiar Como mucha gente Que un día lo quería Y al otro Ya lo estaba Despreciando bien cabrón Y si a esto le sumas Que luego Becky Lynch Y él tuvieron como que Este mes No me acuerdo Cuando fue De que Se juntaron Y tuvieron este combate Contra Aaron Corbin Y Lacey Pues normal O sea No normal Que iban a ser Que iba a ser Más rechazado Por la fanaticada Brock Lesnar Le quita el campeonato Canjeando el money in the bank La gente se emociona Lo recupera en Somerslam Y como que intenta Nuevamente ver Si conecta con la gente Pero no Entonces Lo meten Con Bray Wyatt Apresuradamente Un personaje Que a la gente Le estaba gustando Un personaje exótico Un personaje Que solamente se ve Dos veces en la vida Y pues obviamente La gente lo quería Sobre Seth Rollins La gente quería Define Sobre un Seth Rollins Entonces Tienen este combate Con final polémico Y fue la gota Que derramó el vaso O sea La gente ya Ya no soportaba A Rollins Bray Wyatt Termina ganando El campeonato universal La gente lo celebra Y poco a poco Seth Rollins Se termina convirtiendo En el rudo Que es hoy en día Y está muy bueno Porque A día de hoy En las promos Que él hace De porque es tan Tan bestial Sacándole ojos A los luchadores Él dice Mucha gente Me critica Por lo que yo hago Pero esa gente Tiene que entender Que el monstruo Que yo soy Es algo que ellos Me obligaron a hacer Me convirtieron En el monstruo Que están viendo Entonces Seth Rollins Prácticamente dice Que la gente Lo convirtió En lo que soy Y pues Es una promo Muy fuerte Es una promo Que si conecta A diferencia De las del año pasado Y bueno Ya después Tenemos gente Como el Miss Que pues bueno Realmente como chico Bueno Nunca pegó O sea De Miss como bueno Nunca terminó De convencer a la gente Por lo cual Cambiarlo a rudo Fue como que ya Hagámoslo O sea De rudo rifas Y bueno También ha habido rivales Como Daniel Bryan Y Goldberg Que pues bueno Goldberg No necesita pelear Contra Define Para haberse afectado Él nada más Con salir a luchar Ya se afecta Y pues también Tenemos a Este men Tenemos a A Daniel Bryan Que pues bueno Muy difícilmente Yo creo que Alguien podría perjudicar A Daniel Bryan Y además aquí Lo cabrón Fue que Daniel Bryan Cuando pelea con Bray Wyatt Pues era el chico malo Daniel Bryan Era heel O al menos Era como alguien No tan face Y esto le dio Un giro a face O sea Aquí funcionó A la inversa Entonces pues aquí Ya te estoy platicando Un poquito El trasfondo No ahorita Lo estamos viendo Con Brom Ahorita están pasando Yes Smackdown Estoy grabando esto Un poco tarde Pero vamos a ver Como afecta a un Strongman El haberse enfrentado A Bray Wyatt Yo no creo que Bray Wyatt Sea el nuevo En Tierra Talentos Yo más bien creo Que pelear contra Define Bray Wyatt Le da un segundo aire A la carrera del luchador Pelear contra Define Realmente En caso de perder Te regresa a tus raíces A tus orígenes Porque todos sabemos Que Daniel Bryan Perdón Todos sabemos que Seth Rollins Es un heel Por naturaleza Todos sabemos que Denise es heel Por naturaleza Y también todos sabemos Que Daniel Bryan Por más que haga Buen labor de heel Es el face Por naturaleza Así que Yo no creo que sea El nuevo En Tierra Talentos Se me hace Pues muy Vendehumo Estas acusaciones De parte de De Mercer Hacia Bray Wyatt Pero hey Aquí lo que importa Es que es lo que tú opinas Entonces Pues sí Déjamelo acá abajo En los comentarios Si tú crees que Bray Wyatt Es el nuevo En Tierra Talentos Y déjame tus opiniones Y yo las estaré Leyendo Y bueno gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado Una Emisión más De Reality Check Esta vez fue un poquito Diferente Ojalá les guste Y si no les gusta Pues tranquilos Ya mañana O pasado Ahora nuevo Así que nada gente Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un video más Espero que les haya gustado Y sin más que decir Mi nombre es Creo Kenja Crítico de todo Experto en nada Y espero que tengas Un día muy Too sweet Mando un beso nenes Bye Chau